Vecina llegó el sodero, a ver quién me va a comprar. ¡Mucho papa! ¿Qué querés? Ya te escuché tres veces, me dijeron. ¡Mucho papa! ¿Qué querés? Tranquilo. No, no estoy tranquilo. ¿Qué querés? Las llaves. ¿Las llaves de qué? Sofía me pidió que me entregara las llaves de su departamento. ¿Y vos qué sos? ¿El ASI de Sofía? ¿Qué sos? ¿El peluquero, el secretario de Sofía? Sofía me pidió las llaves. Es su casa. ¿O me equivoco? Ah, mirá vos. Digo yo, vos no estarás calentito porque te pasamos el felpudo en el concurso de baile. Dicho sea de paso, parecías del Baré Branson en enyesado. Si querés te puedo pasar algunas cositas, algún pasito de baile, algo de eso. De vos no tengo que aprender nada, Gil. Ah, ¿sí? Sí. Pero sos croto, croto. Sí, soy croto. Patadura, patadura como ayúcula. ¿Cuál es el problema? La ponen en el fútbol también, andamos medio ahí con muleta. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó, Gil? Escuchame, la llevé a Sofía a ese baile para sacarla del pozo depresivo en que vos la dejaste. Ah, ¿qué hizo antidepresivo vos? Pero mirá, del pozo de la zanja te voy a sacar a vos. ¿Escuchaste? De la zanja. A mí me vas a levantar una zanja. Gil, dame las llaves que es para tranquilidad de Sofía, dale. Yo me ocupo de la tranquilidad de Sofía. Te ocupabas. Ahora dame las... Me cansaste, chavón. No, no, basta, basta, basta. ¡Albert, basta! ¡Basta! Me voy a reventar. Terminá de pelearte con este tarado siempre. ¡Basta! Yo me voy a ir a la agencia. Vamos a ver si podemos modificar estas cositas que seguramente sí y de mañana firmamos. Yo te acompaño. Bueno. Bueno, vos te quedás acá conmigo. Por favor, mamá, te lo pido. Por favor, necesito ver una modelo de carne viva en la agencia Porfi para saber cómo es. Porfí, mamá, Porfi. Porfi, Porfi. Talito la cuida, Porfi. Talito la cuida, Porfi. Ay, no sé. Vamos, vamos, vamos. Esa sí. Pésalo, por favor, ¿eh? No le saquen los ojos encima. No, tiene cuatro ojos. Aparte, la Rom me le comí una hermanita para mí. Está linda. Míremelo bien, ¿eh? Vamos, vamos. Bueno. Me llevo a su... ¿Cómo están, eh? Yo, mami. Aparte de ti que tu boca, la nina cuando me toca, aparte de ti tu boca, ay, tu manera de mirar, tu manera de mirar. ¡Uh! Te dejo para atrás. Leo, disculpame que interrumpa el canto. Hola. Ah, no te vi cuando llegaste. Y yo nunca te vi tan contenta. Qué suerte que tenés. Pues la verdad que yo estoy hecho pelota, ¿viste? Y... ¿Y para qué me lo contás a mí? No sé, pensé que tenías que saberlo nada más. Sí, pero yo qué... Que recordá, Dani, que fuiste vos la persona que tomó la decisión, ¿no? No, pará, pará, pará. Vos me empujaste. Vos me llevaste a eso. Ay, Dani, Dani, no exageres, por favor. ¿Qué? Estás muy susceptible. No exageres todo, no agrandes las cosas, ¿me entendés? Porque... ¿Vos me van a decir que yo exagero? ¿Pero qué? No puedo estar más, no puedo extrañarte. Ni siquiera te lo puedo decir ahora. Sí, está bien. Todo lo que quieras, pero de ahí a, no sé, a querer renunciar a la sodería, a querer dejar el trabajo. Me parece que estás exagerando un poco, Dani. Me parece que... Leonor. ¿Qué? Te pido, por favor, que no te metas en mis asuntos. Te lo pido, por favor. Yo estoy haciendo las cosas como puedo. ¿Está? No te metas en mi vida. Por favor, te lo pido. Está bien, tenés razón, tenés razón. No me metas más. Hacé lo que quieras de tu vida, hacé lo que te parezca. Sí, estoy tratando de hacer lo que puedo con mi vida. Y mi primer meta es no sufrir más por vos. Esa es mi primer meta. Porque para mí está claro, o sea, el único tipo que a vos te mueve el piso es Alberto. Está clarísimo. ¿Qué decís? La verdad, Leonor. Hacete cargo. Gracias, doctor. Le agradezco mucho que haya venido así. Muy amable. Adiós. ¡Timoteo! ¡Pero, Timoteo! ¿Qué? ¿Será imposible? Este perro se la pasa haciendo cagada por todos lados. Mami, bueno, hace poquito que lo tenemos. Por eso, tenéle paciencia. Sí, mi amor, está bien. Pero vos, ¿por qué no estás en todo el día en casa? ¿Qué querés que te diga? Bueno, listo. Me rindo. Basta. Chao. ¿Qué dijo el médico? Que tiene un virus que hay que esperar a que se le cumpla el ciclo, nada más. Claro, bueno, lo importante es bajar la fiebre, ¿no? Sí, sí. Por eso yo me voy a quedar todo el día en casa para controlarlo. Ya hablé al consultorio para cancelar todos los pacientes. Ah, bueno, bárbaro. ¿Sabés qué? Entonces yo aprovecho que tengo que hacer unos trámites, ¿eh? ¿Y querés que te traiga algo de la calle? No, 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 no. Voy a llamar a la farmacia por teléfono para que me traigan los remedios más rápidos. Listo. ¿Leo? Sí. Sí, acá estoy. ¿Qué haces? Un caché. No sé lo que me acaba de pasar. ¿Qué? Vino Dani a hacerme un planteo tan ridículo que... ¿Por qué? ¿Qué dijo? Que se puso mal porque no me vio mal a mí. ¿Pero vos podés creer que alguien sea tan egoísta? A lo mejor no es que sea egoísta, sino que el muchacho está dolido. Sí, ¿y por eso tengo que estar dolida yo? ¿Cómo es la cosa, che? ¿Sabés qué es lo que me duele a mí? ¿Realmente qué me duele? Que yo pensé que lo conocía y me defraudó. Leo, ¿cómo son? ¿Qué? ¿Cómo son las menas ustedes? ¿Cómo son? Pero si el pibe no hizo más que quererte a vos. Ah, qué linda manera de quererme, ¿eh? Ponerse mal porque no me ve mal a mí. Por favor. ¿Todo acostumbrado a ver a Leito sufrir? ¿Viste? Y vos también, querida, pero no. Pero la verdad, vos también haces. Poquito que cortaron. Y yo no te diga que ande llorando por los rincones, pero parece que te diera lo mismo. Bueno, no me da lo mismo. ¿No? No. ¿No te da lo mismo? No. No te da lo mismo. Vos estás así porque te está pasando otra cosa por la cabeza. Va por la cabeza, por el corazón. ¿Qué querés decir? ¿Qué querés decir? El pibe por cuidarte hasta casi renuncia. Bueno, basta, Vicente. ¿Qué pasa acá hoy? ¿Qué pasa? Che, están complotados para hacerme sentir mal. ¿No me pueden ver nunca bien? ¿Están acostumbrados todos a tener que verme en el límite del dolor? ¿Qué sé yo todo? Yo no sé todo. Yo te digo lo que pienso. Bueno, no me interesa lo que pensás. ¿Querés que te diga? No me interesa tu consejo. No me interno. No me interno. No me interno. No me interno más porque no se puede hablar con vos, Vicente. Vigo uno a poco se puede hablar, ¿eh? ¿Sabés qué? No le doy más, no le doy más. Es mejor. Obviamente. Y eso de la llave, que me mandó a pedir la llave con él, eso es lo que más bronca me dio. Yo no puedo creer que le haya mandado a Fortunato pedir la llave del departamento. ¿Lo estoy diciendo yo? No, no lo puedo creer porque Sofía no es capaz de una cosa así. Para mí está metido él en este tema. Estoy seguro que está metido él. ¿A usted dice que se manda el sol por la de él? Pero, ¿cómo? Pero, seguro que yo no lo puedo ver, lo tengo acá a él. Es más, le digo, le tengo terminantemente prohibido que ponga los pies en mi casa. Y un día esto lo mato, si no me cuesta nada matarlo. Un día lo mato y lo apilo. Apilado tanta gente yo en mi vida. ¿Eso lo haría por mí? Por usted y después por mí. Por los dos. A veces me parece que yo lo usted, parece que veo mate cosido. ¿Sí? Así, esa cosa así de justiciero que tiene. Sí. En serio, me mata, me mata eso suyo. Me hace acordar de esos trapecitos así que agarran así, le dan vuelta así y el vago sabe que la mano está ahí. Ah, ya va, siempre va a estar ahí. ¿Qué va? ¡Sin red! Se tiene que acordar de eso. ¡Sin red! Tírese que estoy yo ahí. Precisa, ando mal. Ando mal. ¿Qué pasa? Y la nena me puso, Anita me puso contra la espada y la pared. Una cosa terrible, terrible, terrible. ¿Por qué? Estoy podrido con el tema del álbum de fotos. ¿Se acuerda que estuvimos tomando un mate o un peor? Pero qué me... No, a la... ¿Qué quiere el álbum de fotos? No, no pasa. La foto no sirve. ¿Cómo no sirve? La foto es para mirarla y quemarla. Acá está la foto. Cuando uno hace... Uno tiene el cerebro. Sí. Tiene el cerebro y la instantánea. La tiene acá dentro de la cabeza. Mi tío Eusebio iba con mi tía Raquel a Capilla del Monte. Porque iban al hotel de los del Correo. Sí. Y la ponía mi tía Raquel en el zapato. ¿El zapato? En el zapato, sí, en esa época. Y le decían, vieja ponete. Y mi tía Raquel se ponía así, posaba en el zapato. Y él la miraba así, hacía... Y después decía... ¿Para sacarla del costado? No, no, no puede ser. Y la miraba. Y después cuando se ponía, se va armate. Porque mi tío se ponía a hacer armate y se quedaba a la tarde así, mirando vacía, a lontananza. Sí. Y por ahí venía mi tía y le decía... ¿Qué está haciendo Eusebio? Estoy mirando el álbum de fotos. Pero de acá lo decía. No me digas. De acá. Y hacía así. ¿Y no hacía el ruido de las páginas? De agua, esa es. Ahí está. Ahí hacía el ruido. Qué barbaridad. Y miraba todas las... Porque todo lo tenía acá. La foto no hacía para nada. No, tenía razón. Después yo no puedo hacer eso. La nena me mata. No puedo hacer eso. Sobre todo... ¿Qué, mamita? Ah, perdón. ¿Qué pasó, mamita? Hay una nena en la puerta que quiere hablar con vos. Ay, me dijo que... Anita creo que se llama. ¿La hago pasar? ¿Ves? No, espera un momentito. Le pido por favor. Pon que el pecho... ¿A dónde va? ¿Qué? Voy al cuarto de baño. Pero no me haga la oca. No me haga la oca. La oca, la oca. La lombrita. Tengo que hacer la tira. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, así la pasa, mamita. Así la pasa. Sí. Sí. Nena, ¿cómo andas? Hola. ¿Qué haces? ¿Qué tal? ¿Te puedo hablar un segundo con vos? Sí, querida. Sí. Hola, Inés. ¿Qué tal, Elsa? ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué pasa ahora? ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? Bueno, no. Quería saber si... si leíste el libro que te mandé. Sí. Bueno, no todo, porque no tengo tiempo de leer mucho, pero algo leí. ¿Y? ¿Y qué? Elsa, ¿me podés decir hasta dónde querés llegar con todo esto?